Me dejaría un ramón de la mano Si no sabieras, profesor, profesor Cuanto ríe que va a mirarte Por eso sos, y es a lo que estoy ganando Yo te volvido para ser lo que soy Si no sabieras, lo que sufro por tu amor Porque quieras, a mí y aquí contigo Quiero, quiero sufrir más porque no te vienes Ya traigo todo, lo que dices que no es tuyo ¡Oh! ¡Oh! ¡Yeah! ¡No me recuerdo bonito! ¡Oh! 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 ¡Me recuerdo 10 no es tuyo Ya traigo todo, lo que dices que es tuyo ¡Suscríbete!